Mi mensaje para ustedes hoy es que sus negocios pueden hacerlo bien para obtener beneficios y por nuestro planeta y nuestras futuras generaciones. Las viejas reglas que dicen que no podemos hacer crecer nuestras economías y proteger nuestro entorno al mismo tiempo están obsoletas. Podemos hacer una transición a las energías limpias sin constreñir a negocios y consumidores. Es inexorable, inevitable, que nos movamos en esta dirección y espero que las compañías que están representadas aquí vean esto como una oportunidad.